Hoy quería mostrarles esto que tengo acá. Es el Tor Pro de HGLRC. Esto es el 6, porque también está el de 4. ¿Diferencias entre estos y los demás? Bueno, acá podemos poner la batería. Vamos a ver la batería, cuántos voltios tiene. ¡Pum! Así de uno. ¿Qué más? Los fusibles son verdaderos. No son como los fusibles que tenemos en todos los demás. ¡Pum! Un saco. De 15A. ¿Qué pasa si tenemos una batería con una célula que está mala en vez de romper todas? Ya me pasó, rompí cuatro. Te va a aparecer acá una luz, uno de estos, donde te dice qué célula está mala. Así que la gran diferencia de esto y los demás es que esto te puede salvar muchas baterías. Además de poder cargar 6 baterías a la vez, XT60 y XT30. Además de poder ver acá abajo cuánto tenés de batería en las baterías de usarlo de tester. La caja trae el cargador en sí, el puerto paralelo, el cable, el balance, el XT60 que va al cargador. Bueno, unos stickers y un manual. La corriente de entrada máxima que puede entrar por acá son 40A. Para cargar las demás 6. Cada batería puede sacar un máximo de 2A para carga. Soporta de 2 a 6 células. Tiene un fusible para cada una de las baterías. Además de LED en cada una de las celdas. Tiene un fusible para cada una de las baterías.